Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes algunos de los que desde mi punto de vista son los mejores consejos para la vida, para los negocios y para las inversiones de Warren Buffett. Para los que no lo sepan, Warren Buffett es el inversionista más exitoso de todos los tiempos, pero no es solamente grande desde el punto de vista de sus logros en las inversiones y en los negocios, sino que también es muy grande desde el punto de vista personal de su ética de trabajo, de su inteligencia y de su trato con los demás. Creo que reúne grandes cualidades de las que cualquiera de nosotros, si las aprende y si las aplica en su propia vida, creo que cualquiera de nosotros se puede beneficiar. Espero que este preámbulo te abre el apetito para ver completo este video y comenzamos. ¿Tienes algunos consejos de la bolsa para los estudiantes? ¿Tratamos de sobrevivir? No creo que enseñaran eso en Georgetown. Mi mejor inversión. Compré un libro en 1949 de Ben Graham llamado El Inversor Inteligente. No sé cuánto pagué, pero aparte de lo que pagué por mis dos licencias matrimoniales, esa fue la mejor inversión que he hecho. Y es muy importante tener el marco adecuado. Debes tener un enfoque para invertir que suene. Y el enfoque de Graham es simple. Algunos se aparon a esta, como yo, y muchos no lo hicieron. Pero si tienes la filosofía adecuada, encontrarás oportunidades en el camino en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Pero las encontrarás en periodos, como hace 5 años, que estábamos en pánico. Las acciones se vendían a precios absurdos. De vez en cuando la mayoría de las acciones se venden a precios absurdos. Y no se requiere un CI alto para saber que están baratas. Pero sí temperamento para salir y actuar. Siempre digo que si tienes un CI de más de 160, regala 30, porque no lo vas a necesitar. Me di cuenta que no tienes que ser tan listo en los negocios, sino tener el temperamento adecuado y poder ignorar lo que los demás dicen. Solo mira los hechos y decide. Estas acciones que se venden en X y valen 2X, ¿valen la pena? A veces encuentras cosas así. Y si no encuentras, no haces nada. Ese es mi consejo de bolsa. Esta primera parte de Warren Buffett se me hace muy interesante por lo siguiente. Miren, y esto en lo que tiene que ver con el campo de las inversiones. Creo que prácticamente cualquier estrategia que utilicemos nos puede generar beneficios. Pero la clave para que cualquier estrategia nos genere beneficios ocurre cuando esa estrategia tiene sentido para nosotros. Es decir, tiene sentido desde el punto de vista de nuestras preferencias y cuando el enfoque que estamos dando a nuestras inversiones y también a nuestro trading es un enfoque que está íntimamente correlacionado con nuestro perfil de riesgo. Yo puedo utilizar cualquier estrategia y podría ser incluso una estrategia muy inteligente o innovadora o una estrategia que ponga las probabilidades de éxito a mi favor en el campo del trading y las inversiones. Pero si esta estrategia no es coherente con mi carácter, con mi personalidad, con mis preferencias y con mi perfil de riesgo que incluye mi situación económica y mi situación familiar, si esa estrategia, por más buena que sea, no es coherente con las variables que acabo de comentar, pues definitivamente existe una alta posibilidad de que no funcione. Entonces, lo primero es esto. La estrategia debe ser coherente contigo. El activo en el que inviertas debe ser algo que tenga sentido para ti. Pero claro, la única forma en la que algo puede verdaderamente tener sentido para nosotros es cuando tenemos un nivel de conocimiento profundo acerca de lo que estamos haciendo. Antes de continuar, quiero invitarte para que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, es mi opinión y tal vez suene mal que lo diga, pero desde mi punto de vista es la mejor, la mejor cuenta de Instagram en el mundo de habla hispana sobre temas de trading y de inversiones. Y digo que es la mejor por la gran cantidad de información, de conocimiento y de valor que allí compartimos. Aquí debajo te dejo un link para nuestro Instagram. Síguenos allí porque vienen cosas maravillosas. Nos vemos en Instagram arroba invertir aprendiendo. Yo no puedo invertir o yo no puedo hacer trading o no puedo, no debería realizar ninguna transacción en bolsa cuando la única razón para hacerlo es porque está subiendo o porque el vecino se está enriqueciendo o porque el cuñado me lo ha aconsejado. Esas no son razones válidas para asumir riesgos en los mercados financieros. Debo únicamente invertir o hacer trading primero utilizando una estrategia que tenga sentido para mí y segundo que aquellos activos en los que estoy invirtiendo o haciendo trading haciendo uso de esta estrategia también tengan sentido para mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en los mercados existe muchísima incertidumbre y tú puedes entrar e inmediatamente los mercados comenzar a caer. Solamente podrás manejar de una manera apropiada una situación de crisis o una situación de extrema volatilidad o una situación que se pone verdaderamente en tu contra. Solamente lo podrás manejar de la manera más apropiada desde el punto de vista de tus intereses y de tus inversiones y de tu dinero cuando tú entiendes lo que está ocurriendo. Y cuando aquello en lo que estás invertido tiene sentido para ti y tú tienes una convicción y un nivel de conocimiento profundo de lo que estás haciendo. Creo que eso a eso es a lo que se refiere Warren Buffett. Para él lo que tiene sentido para él pero también lo que tiene sentido para mí es invertir en activos de alta calidad pero especialmente cuando cotizan con descuento o como lo decía Benjamin Graham cuando nos ofrecen este margen de seguridad gran calidad cuando cotiza con descuento y me ofrece este margen de seguridad. ¿Por qué? Porque es una manera muy tranquila de invertir pero es que además cuando tenemos este enfoque creo desde mi punto de vista es lo que a mí me ha funcionado es una manera de hacerlo en la que existe una alta posibilidad de tener éxito y de poder construir un capital importante para nosotros de poder crecer nuestro patrimonio entonces debes hacer las cosas debes invertir de una manera que tenga sentido para ti porque tú entiendes lo que allí está ocurriendo allí es cuando verdaderamente las probabilidades se ponen a tu favor continuamos Tengo suerte en la vida si me dices quiénes son tus héroes puedo predecir lo que vas a hacer y tuve los héroes adecuados tuve suerte y mis héroes nunca me defraudaron empezando por mi papá tuve otros en negocios he tenido grandes maestros algunos formales otros informales algunos por instinto o ejemplo si no los tuviera mi vida habría sido diferente esta parte que Warren Buffett acaba de comentar acerca de los héroes o de los maestros o lo que podríamos denominar como los mentores es muy importante ¿por qué? porque si nosotros aprendemos a elegir a nuestros héroes adecuados seguramente nuestra vida será muy interesante y seguramente podremos lograr cosas muy importantes podremos lograr nuestros sueños porque al final de cuentas cuando yo elijo aprender de alguien que tiene el fruto en el árbol en términos de resultados en términos de la experiencia en términos de que esta persona se dedica a lo que yo me quiero dedicar o de que esta persona vive como yo quiero vivir o de que esta persona ha obtenido los resultados que yo quiero tener con mi trabajo allí imprimimos muchísima velocidad al logro de estos sueños y de estos objetivos porque primero probablemente evitaremos cometer los mismos errores que nuestros héroes ya han cometido no hay nada mejor que aprender de los errores de otras personas pero segundo seguramente podremos utilizar en la manera de atajos las cosas que a ellos les han funcionado en términos que es lo que le puede haber funcionado a alguien que ha tenido éxito en lo que nosotros queremos tener éxito algunas técnicas estrategias algunos hábitos sencillos de su vida que son casi imperceptibles algunos hábitos de estudio algunos hábitos de trabajo la ética de trabajo la pasión con la que realizan su trabajo todo esto se podrían denominar como hábitos que cuando nosotros los entendemos y los aplicamos a nuestra propia vida le imprimimos velocidad al logro de nuestros objetivos pero aquí lo verdaderamente importante es que nosotros lleguemos a desarrollar el olfato que necesitamos para aprender a elegir a nuestros héroes y va en el siguiente sentido también cuando tú te metes con malas compañías de las malas compañías también aprendes pero en ese caso lo que aprenderás son malos hábitos lo que recibirás son malos consejos y lo que aplicarás para tu propia vida seguramente son cosas que te perjudicarán si tú te expones constantemente a atmósferas o tienes contacto con personas que están en la drogadicción allí existe una posibilidad de que tú mismo te conviertas o que seas un drogadicto si te relacionas con personas que están en actividades ilícitas pues existe una alta posibilidad de que te metas en una mala situación o con personas que tienen un bajo nivel ético moral cuando realizan su trabajo o cuando trabajan con otras personas entonces tus estándares también se reducirán lo que tenemos que buscar es aquel tipo de personas que nos permitirán subir nuestros estándares en distintas áreas pero también sobre todo estar muy expuesto a personas muy expuestos a personas que sean mejores que nosotros y que por lo tanto nos permitan aprender aquellos rituales que nos permitirán lograr una transformación total de nuestra vida para bien eso significa desde mi punto de vista encontrar a nuestros héroes continuamos ayúdenos a entender cómo cultivar la mentalidad de estar cómodos diciendo no y de delegar es difícil especialmente para mujeres jóvenes es duro queremos saber qué piensa y los consejos que tenga para compartir conocí a Bill Gates en 1991 y la pasamos bien hablando él pensó que no le iba a gustar y yo tampoco quería 10 horas después seguíamos hablando pero lo que más le gustó fue cuando saqué esta agenda tal vez soy la única persona en los estados unidos con una no yo tengo uno allí y pasaba las hojas no hay casi nada y Bill estaba impresionado por eso y debes controlar tu tiempo y no puedes hacerlo a menos que digas no no puedes dejar que otros manejen tu agenda en la vida dice que soy afortunado porque la gente me pide cosas me llaman amigos y dicen puedes hacer esta charla en la graduación debes desarrollar la habilidad de decir no y lo hago a veces bueno si una mujer no puede decir no está en problemas ¿verdad? si es algo que se vuelve más fácil con el tiempo no creo que se vuelva fácil hay algunas cosas que son incómodas lo que menos me gusta de mi trabajo es cuando tengo que despedir a alguien eso no se ha vuelto fácil para mí con el tiempo y decir no no es como despedir a la gente pero tiene el mismo aspecto no es fácil decir no particularmente a un amigo pero tengo cada día tres cuatro o cinco solicitudes para hacer algo y no puedo hacerlas todas no prometo que será más fácil pero sigue haciéndolo de otra forma la gente manejará tu vida qué punto tan importante el que acaba de comentar Buffett de acuerdo a la pregunta que le han realizado cuando nosotros analizamos a las personas exitosas a los triunfadores a las personas que están logrando sus objetivos a las personas que incluso ya han llegado a la cima es que ellos controlan su agenda cuando nosotros controlamos nuestra agenda en el fondo lo que estamos controlando es nuestra vida porque nuestra vida es tiempo nuestra vida es tiempo y controlar la agenda significa definir o decidir de manera consciente cuáles son aquellas actividades a las que dedicarás tu día es decir a las que dedicarás tu vida como siempre recuerda que todo nuestro material es educativo esto no son consejos de inversión y tampoco son sugerencias de inversión cualquier decisión que llegues a tomar en términos de inversiones debe ser producto de tu propio análisis y debes elegir según tus preferencias y según tu conveniencia dicho esto continúa disfrutando de este video por el contrario las personas que no son exitosas o las personas que no están logrando los resultados son personas que cuando las analizas te das cuenta que otro controla su vida porque otros controlan sus agendas ¿quiénes pueden ser esos otros? sus padres sus colegas sus amigos su jefe su pareja otros controlan lo que hacen con su tiempo otros controlan lo que hacen con su día y por lo tanto otros controlan lo que hace y logra con su vida al final de cuentas la única forma de controlar nuestra agenda es cuando tenemos muy claramente definidos en nuestra cabeza y además lo tenemos de manera escrita en un cuaderno o en una agenda cuáles son nuestros principales objetivos cuáles son nuestras principales metas y cuáles son nuestros principales sueños porque cuando tenemos estas variables claramente definidas de una u otra manera nosotros nos vamos moviendo en esa dirección que ya hemos marcado las metas los objetivos y los sueños le ponen dirección a nuestra vida y lo que uno entiende es que para lograrlos para llegar a ese nivel tenemos que ir cumpliendo ciertos objetivos o ciertos hitos intermedios y esto a lo que nos obliga es a ir realizando todos los días unas determinadas tareas que nos permitan a través de la acumulación de resultados llegar a esa meta entonces que quiere decir esto que tú te empiezas a auto imponer prioridades cuando otras personas te imponen la agenda cuando tú no tienes prioridades cuando no tienes prioridades cuando no tienes claramente definidos o definidas tus metas tus sueños y tus objetivos claro cuando tú no tienes objetivos cuando no cuando no tienes prioridades tú eres como Vicente y vas para donde va la gente eres como una veleta vas sin dirección y cualquiera que te diga haz esto o haz aquello o te invito o te invito a esto o tienes que ir a tal lugar tú irás sencillamente porque estás desocupado no tienes nada que hacer no tienes prioridades y no tienes unos objetivos cualquier dirección te da igual y cualquier sugerencia orden o opinión sobre tu tiempo sobre tu agenda te dará exactamente igual entonces esto es muy importante porque si tú imagínate pasar toda la vida haciendo algo porque tus padres te lo pidieron por ejemplo para no irnos más lejos yo trabajo en mi casa y claro al estar en mi casa mi esposa es muy frecuente que mi esposa me diga Angelo hazme este favor o ayúdame pagando esto en el banco o ve a comprar esto o sal y haz aquello o ayúdame a hacer esto en la casa entonces claro si yo no tuviera mis metas claramente definidas y si no tuviera mis tareas por escrito y no las tuviese como una prioridad pues yo me la pasaría haciendo vueltas todo el día y claro esto no quiere decir que no le vayamos a hacer un favor a otras personas sobre todo a la gente que queremos y que nos quiere pero sí que en muchísimas ocasiones en no pocas ocasiones yo me tengo que parar en la raya y defender mis metas porque si yo no si yo no las defiendo nadie más las va a defender porque al final de cuentas son mis metas son personales tienen que ver con mi autorrealización personal tiene que ver con mi felicidad tiene que ver con mis sueños yo tengo que poner eso como una prioridad y lo tengo que defender o defiendo los sueños y los objetivos de alguien más o defiendo mis propios sueños y mis propios objetivos tengo que ponerme prioridades y tengo que ser capaz de defender esas prioridades y mucho de esto tiene que aprender con lo que dice tiene que depende de aprender lo que dice Warren Buffett tienes que aprender a decir que no y aquí Warren le hace un chiste a la que a la persona que lo está entrevistando que creo que le incomoda un poco y que tiene que ver mucho con una broma que yo con frecuencia hago miren yo soy fácilmente influenciable ¿qué quiere decir esto? y es la broma que yo siempre digo en los seminarios si yo fuera mujer yo estaría yo estaría lleno de hijos ¿por qué? porque para mí es muy difícil decir que no es decir yo tiendo a decir que sí y a comprometerme con cosas en las que no me quiero comprometer y con cosas que no quiero hacer si yo no hubiese solucionado ese problema yo seguiría siendo pobre yo seguiría siendo pobre porque las personas pobres se pasan haciendo toda su vida lo que otras personas les ordenan continuamos ¿qué le aconseja a los que no siguen una carrera en la que haces mucho dinero como medicina si estudiamos teatro o música como seguimos el ritmo financieramente al resto del mundo es cierto que el sistema de mercado no paga en algunas actividades lo que merecen de acuerdo a la importancia de estas en la sociedad por ejemplo la enseñanza la enseñanza no paga bien y que puede ser más importante deberías estar tan interesado en quienes son los profesores de tus hijos como tu contador o el que tenga el título mundial de peso pesado no, no paga bien y es una elección fundamental para muchos ya sea que vayas por lo que amas o algo en lo que vas a hacer mucho dinero creo que generalmente es mejor ir por lo que amas es difícil encontrar gente a mi edad que diga que aman lo que hicieron en su vida que valió la pena pero que están tristes de haber escogido eso porque no hicieron dinero nadie me ha dicho eso que mejor hubiesen hecho algo que no les gustara y no lo disfrutaran pero que hicieran mucho dinero eso no se encuentra yo iría a trabajar en lo que me gusta puedo resultar más productivo de lo que piensan casi todos ganarán suficiente dinero y estarán bien a menos que tengan hábitos terribles y estar bien en este país ya es muy bueno y no se necesita mucho dinero para poder disfrutar disfrutaba cuando tenía diez mil y vivía en la misma casa en la que vivía al ganar mucho más la compré hace cuarenta y un años me gustaba y me gusta ahora si tienes un trabajo razonable comerás de Mc Donald y yo también o Dairy Queen tal vez me veas allí y si tú pides y yo pido los dos podemos pagarlo usarás la misma ropa que yo pago más por mis vestidos pero tan pronto me los pongo se ven baratos en mí nos vemos casi igual ustedes y yo vivimos en el mismo tipo de casas vivo en esa casa por cuarenta y un años es cálida en invierno y es fresca en verano es cómoda su casa es similar qué importa si tienes cincuenta habitaciones más probablemente traerá solo problemas tal vez se tienen que preocupar por jardinero y por más cosas he estado en esas que cuestan dos mil veces más que la mía y no sería más feliz en ninguna de ellas sería menos feliz tendría una cosa más para preocuparme y mucha gente en la casa unos renunciando otros robando y así conducimos el mismo tipo de auto aunque el de ustedes tal vez es mejor mi auto tiene como ocho años pero me funciona estoy feliz vemos la misma televisión trabajamos en el mismo computador la única diferencia es como volamos largas distancias yo volaré en un avión que es más cómodo que volar en Southwest Airlines no tengo nada contra esta pero es la única gran diferencia aparte de eso hago lo que me gusta cada día espero que ustedes también trabajo con gente amable espero que ustedes también una gran riqueza tiene poca diferencia en el sentido real como tener un ingreso decente y cambiar un ingreso decente y algo que amas hacer y te sientes valioso haciéndolo por una gran riqueza en donde negocias tus principios sería un gran error antes de continuar con este maravilloso video y ya que estamos hablando de Warren Buffett quiero hacerte la invitación para que solicites los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estarán disponibles solo por tiempo limitado si quieres aprender más y si quieres profundizar en el conocimiento estoy completamente seguro que este entrenamiento gratuito te aportará una gran cantidad de valor aquí debajo te dejo un link con los detalles revísalo lo solicitas y te lo enviaremos a tu correo electrónico miren esta reflexión que acaba de realizar Warren Buffett esta reflexión de vida se me hace de un nivel de sabiduría extraordinario en algunas ocasiones yo le he escuchado decir a Javier Milei que si cuando alguien si alguien se dedica a estudiar las patas traseras de las moscas seguramente el nivel de remuneración o de recompensa no será elevado esto es así esto es una realidad que creo que todos conocemos yo tengo la fortuna de dedicarme a algo que me apasiona y a algo que amo que al mismo tiempo es muy lucrativo que son con las inversiones pero también tengo que decir que existen otras otras profesiones que no son tan lucrativas pero aquí la parte más importante de lo que dijo Buffett es lo siguiente que es un enfoque lleno de sabiduría y que yo personalmente no se lo hubiera dado y que me parece muy bueno que lo haya dicho y es que él no conoce a nadie que se haya dedicado a algo que le apasiona y a algo que ama y que le diga que no es feliz y yo tampoco lo he conocido todas las personas que se dedican a algo que les apasiona que los hace sentir extraordinarios que se dedican a algo que aman que se dedican a algo que les permite entregar la mayor cantidad de valor posible porque son los mejores cuando lo hacen y les permite aflorar su mejor versión todas estas personas son felices mientras hacen esto incluso aunque haciéndolo no logren un elevado nivel de recompensa o de remuneración pero al mismo tiempo y lo dice Buffett pero yo también lo he vivido o lo he visto y es que no conozco a nadie que se dedique a algo que no le apasione o que se dedique a algo que no ame y que diga que es feliz incluso aunque tenga un elevado nivel de recompensa estas personas son frustradas y son desdichadas y definitivamente no logran expresar o sacar a relucir su mejor versión sencillamente porque al final de cuentas cuando tú cambias tu verdadera pasión por dinero lo que estás vendiendo son tus ilusiones y tus valores esto esto no se puede negociar esto no hay no hay negociación aquí nos tenemos que dedicar a algo que amemos incluso aunque el nivel de recompensa no sea elevado o no sea extraordinario si nosotros estamos al final de nuestros días tal como lo dice Buffett seremos felices si dedicamos nuestra vida a nuestra pasión a lo que amamos y a aquello que nos hace sentir plenos mientras lo hacemos eso es lo que verdaderamente genera felicidad yo sí que añadiría lo siguiente y es hacer esta reflexión dediquémonos a algo que amamos y a algo que nos apasiona encontremos esta área de lo que nos apasiona que podemos poner al servicio de los demás a continuación haciendo un análisis riguroso encontremos cómo podemos monetizar lo que nos apasiona existen seguramente existe una fórmula creativa para monetizarlo entonces fíjense en lo siguiente yo creo que si hacemos un esfuerzo importante podremos encontrar aquel punto de encuentro entre las cosas que nos apasionan que haciéndolas podemos ponernos al servicio de los demás y que haciéndolo en algún punto podríamos llegar a encontrar la manera de monetizar ese servicio al final de cuentas cuando hacemos algo que nos apasiona nosotros terminamos entregando muchísimo valor sería muy inteligente de nuestra parte si encontramos o si entendemos cómo capturar una parte de ese valor que entregamos no sé si se entiende lo que yo estoy diciendo cuando hacemos algo que nos apasiona que amamos que saca la mejor versión de nosotros seguramente nuestro trabajo será extraordinario es decir haciendo nuestro trabajo aquello que nos apasiona entregaremos mucho valor será muy interesante si nosotros aprendemos y entendemos cómo capturar parte de ese valor a eso se le denomina monetizar el talento a eso se le denomina emprender y si lo hacemos de esta forma seguramente encontraremos la fórmula creativa para encontrar este punto de encuentro entre estas tres partes hacer lo que nos apasiona encontrar cómo ponerlo al servicio de los demás al servicio de la mayor cantidad de personas posible es decir causar un impacto a escala es decir utilizar la escala y a continuación encontrar cómo monetizar ese talento es decir cómo capturar parte de ese valor que nosotros entregamos la mayoría de las veces cuando la persona se dedica a lo que le apasiona y se queda pobre es porque no ha encontrado esta tercera partecita que es cómo capturo parte de ese valor que de hecho estoy entregando continuamos con los años he aprendido a entender la naturaleza humana puedo aprender de inversiones en un computador pero no tanto de los seres humanos para eso se necesita experiencias ahora soy más sabio al respecto que hace 40 o 50 años aunque antes podía manejar los números mejor que ahora esta parte es interesante porque tiene que ver con la comprensión que nosotros podemos desarrollar acerca de cuál es la naturaleza humana esto es importante porque al final de cuentas cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos o en cualquier área requiere de la interacción humana y en ese sentido debemos aprender a elegir pareja existen parejas que son tóxicas para nosotros en cambio existen otras personas que podrían ser nuestra pareja y que pueden sacar la mejor versión de nosotros que nos ayudan a prosperar a surgir que nos ayudan o por lo menos no estorban en el proceso de lograr nuestros sueños y nuestros objetivos pero también tenemos que aprender cómo funciona la naturaleza humana para elegir los socios no existe nada peor que un mal socio cualquiera que haya tenido negocios con socios entiende esto pero claro debes desarrollar ese olfato también tienes que entender cómo funciona la naturaleza humana para elegir a las personas que te rodean o como lo dijimos en un punto anterior para saber cómo elegir a tus héroes o cómo elegir a tus maestros o a tus mentores debes desarrollar debemos desarrollar un determinado nivel de sabiduría en el sentido de poder realizar esta lectura de poder elegir bien a las personas que tenemos a nuestro alrededor o de las que podemos aprender o a las que podemos utilizar como referente o a las que incluiremos en nuestro círculo más íntimo la familia no la elegimos pero la pareja los amigos y los colegas y los socios sí los elegimos y para esto necesitamos entender cómo funciona la naturaleza humana que está llena de complejidades continuamos si miras alrededor del mundo a la gente exitosa y a la gente con los que otros quieren trabajar los líderes naturales no son porque tengan el más alto o puedan patear una pelota de fútbol muy lejos ni nada así es gente con la que quieres trabajar tengo un buen amigo Tom Murphy sé que haría lo que fuera por él nunca me lo pedirá pero quiero hacerlo ha hecho tantas cosas por mí y no tuve que pagarle ni nada así eso es lo que deben buscar busquen eso y luego sean eso si te interesa conocer y entender un poco mejor cuál es la filosofía de inversión de Warren Buffett te sugiero que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor es un entrenamiento que tiene un enfoque de dos vías el primero es el desarrollo de habilidades analíticas para identificar oportunidades de calidad fundamental y el segundo es desarrollar habilidades gráficas y técnicas para entender cuándo comprar la calidad cuando cotiza a bajos precios entrenamiento avanzado de inversión en valor o de value investing aquí debajo te dejo un link con todos los detalles revísalo y si tiene sentido para ti nos vemos dentro nuevamente una gran reflexión para la vida y es tenemos que convertirnos en el tipo de personas con las que otros quisieran trabajar o que pueden servir de ejemplo o que son ejemplo o a las que otros quieren emular miren yo con humildad les digo lo siguiente no es poco frecuente que las personas que trabajan conmigo que los colaboradores de Experium y de Invertir Aprendiendo me digan Angelo yo trabajo contigo no solamente por el dinero que puedo ganar contigo sino porque contigo puedo aprender muchísimas cosas o porque estando cerca tuyo puedo aprender e incluir en mi vida en mi agenda diaria determinados rituales que probablemente no podría comprender si no te tuviera cerca o no es poco frecuente que mis colaboradores cuando tienen un problema de trabajo o un problema personal o un problema familiar o un problema financiero me pidan consejo tal como lo haría cualquier seguidor en nuestras redes sociales y la verdad es que eso a mí me llena de una profunda satisfacción porque yo he pasado por un montón de historias me he quebrado he estado en la inmunda vengo desde abajo logré construir empresas hacer patrimonio y creo que todo lo que yo he logrado aprender en el proceso son cosas que pueden ser útiles para otras personas por eso yo estoy en las redes sociales compartiendo un montón de historias pero cuando un colaborador cercano se expresa de esta forma o me dejan cartas o me envían un whatsapp escribiéndome diciéndome tú eres un maestro para mí tú eres un referente he aprendido muchísimo a tu lado cuando recibo este tipo de elogios es que no existe una mayor recompensa entonces yo lo que digo es lo siguiente yo no soy la madre Teresa de Calcuta yo tengo luces y sombras pero no existe una mayor satisfacción que cuando sientes que te estás convirtiendo en el tipo de persona con las que otros quieren trabajar o a las que otros quieren emular creo que esto es muy importante porque no es que queramos ser desarrollar este una personalidad para agradar a todo el mundo yo no busco agradar a todo el mundo de hecho creo que muchísimas de las cosas que yo digo y que expreso y la manera en la que las expreso creo que son chocantes para muchísimas personas yo no hablo para agradar ni quiero que mis redes sociales se conviertan en un comité de aplausos pero sí que es cierto que cuando tú elevas tus estándares cuando tú pones muy altas o muy muy en alto tu nivel de ética de trabajo tu nivel de sacrificio tu nivel de estudio eso se te nota o sea se nota que tú pones toda la carne en el asador se nota que tú has desarrollado una gran cantidad de habilidades se nota que tú has acumulado una gran cantidad de conocimiento y la gente quiere eso la gente lo quiere porque es algo muy valioso porque es algo valioso porque no es algo frecuente este tipo de personas no son frecuentes que te las encuentres y no es frecuente que puedas trabajar con ellas entonces claro cuando tú te pones en ese nivel creo que vas en una muy buena dirección y por eso creo que este consejo de Warren Buffett es tan importante es un consejo de vida que creo que nos puede ir a lograr nuestros objetivos más importantes continuamos aquí hay una empresa llamada Geico la primera vez que la vi fue en 1951 tenía 20 años y fue un sábado porque supe que mi profesor que adoraba en Colombia llamado Ben Graham era el presidente llegué y la puerta estaba cerrada llegué al edificio y golpeé y un conserje me dejó entrar y un compañero llamado Lorin F. Davidson pasó cuatro horas enseñándome acerca de seguros y eso me ayudó mucho recibirán ayuda en su vida de gente maravillosa es grandioso recordar al llegar a mi edad toda la ayuda que tuvieron porque nadie lo logra solo Obama tuvo problemas cuando dijo eso en su campaña que nadie lo lograba por sí mismo todos nos sentamos en la sombra de árboles que fueron plantados por otros podemos plantar algunos árboles nosotros mismos ha sido un paseo maravilloso y no ha terminado es maravillosa esta anécdota que acaba de comentar Warren Buffett sobre todo porque él mismo terminó por convertirse en el dueño de Jacob a través de Berkshire Hathaway pero es verdad aunque uno podría decir mira yo me hice a mí mismo yo puedo decir yo todo lo que he logrado lo logré por mérito propio pero en el intermedio un montón de personas me brindó su confianza en el intermedio un montón de personas confió en mí me abrió las puertas en el intermedio un montón de personas me dieron la oportunidad pero el camino no solamente son abrazos y sonrisas y no solamente son palabras de aliento en el intermedio también te encuentras con un montón de gente que no cree en ti que no te brinda su confianza que tampoco te da la oportunidad y que por el contrario en lugar de abrirte la puerta te la cierra y le echas el rojo incluso esas personas sin quererlo y sin saberlo te ayudaron a mí me ayudaron a lograr mis objetivos cuando alguien me decía que yo no podía hacer algo la sangre me hervía y era que como si me dijeran ¿ah sí? ¿con qué no puedo hacer esto? pues hagámoslo entonces claro como que cerrarme una puerta no darme la oportunidad no confiar en mí decir que yo no podía hacer algo era como un empujón adicional para intentarlo para arriesgarme para lograrlo entonces cuando tú ves la vida de esta forma de manera constructiva entiendes que incluso las personas que no te apoyaron te ayudaron a lograrlo y esta manera de ver la vida evita que tú caigas en tener por ejemplo en ser rencoroso o en sentir sí acordarte cuando alguien no te ayudó o acordarte cuando alguien te cerró las puertas o cuando alguien te gritó o cuando alguien te humilló este tipo de sentimientos no son favorables y no son constructivos y no son constructivos y no son positivos pero cuando tú ves la vida de esta manera y entender que todos sobre todo los que te apoyaron los que te explicaron los que te enseñaron pero también los que no confiaron en ti todos te ayudaron a convertirte en el tipo de persona que hoy eres por ejemplo yo diría si yo no me hubiese quebrado tres veces yo no sería el tipo de persona que soy ahora una persona que es valiente una persona que tiene una personalidad muy fuerte que ha desarrollado un nivel de convicción que es el apropiado para el logro de mis objetivos enfrentar la adversidad enfrentar los problemas me ha pulido el carácter y he evitado que yo sea por ejemplo una persona muy blanda o indecisa entonces la adversidad incluso la adversidad te ha convertido desde el punto de vista positivo en el tipo de persona en la que te has convertido ninguno de nosotros podría lograr cualquier tipo de logro cualquier tipo de resultado sin la ayuda de otras personas y tal como lo dice Warren Buffett nosotros hoy en día todos estamos disfrutando de la sombra de un árbol que otros plantaron hace 10 20 30 o 40 años y tenemos que ser agradecidos y tenemos que ser humildes para aceptarlo y para hablarlo continuamos ¿cuál es la mejor fórmula para los jóvenes empezar a asegurar su futuro financiero? ¿para qué asegurar su futuro financiero? ¿para los jóvenes? ¿jóvenes? es fácil aprovecha tus propios talentos la diferencia entre ganar uno más o dos más o tres más al año en 20 años va a depender no de cuánto talento tienes sino de qué tan bien lo usas y tu mejor futuro financiero es tu propia habilidad y capacidad para usar esas habilidades a su máximo potencial y esas no te las puedes quitar ni pagas impuestos por ellas la mayoría de las cosas si tienes finca raíz y se doblan los impuestos eso cambia tu propiedad porque ahora las autoridades de impuestos son dueñas de una parte porque tienen mayor control del flujo de ingresos lo mismo con cualquier activo que tengas pero no pagas impuestos por lo que está en tu cabeza ni por tu habilidad de desempeño a tu máximo potencial cuando trabajas algo que me impresiona es cómo la gente con buen desempeño sobresale cuando inician un negocio al salir de la escuela pensé que todos serían así pero no la mayoría pasan por la vida como son ámbulos y si tú no lo haces vas a sobresalir así que lo mejor para tu futuro financiero eres tú mismo si quieres entender cómo invertir a través de fondos de inversión te sugiero que realices nuestro seminario cómo invertir en fondos de inversión lo dicto yo personalmente y recuerden que yo fui gestor de dos fondos de inversión y a través de este seminario comparto todas aquellas variables que considero que son claves y que deben conocer todos los inversionistas particulares y todos los inversionistas retail que quieran invertir y ahorrar a través de fondos de inversión que pueden ser fondos de inversión pasiva o fondos de inversión activa comprenderás cuáles son las distintas variables para que puedas comparar y puedas elegir el mejor fondo utilizando criterios como tus preferencias como tu perfil de riesgo y los principales ratios que te permitirán comprender cuál es el performance de cada fondo y así realizar la mejor elección aquí debajo te dejo un link con los detalles revísalo y te inscribes y nos vemos en los entrenamientos me parece maravillosa la manera en la que Warren Buffett explica o responde esta pregunta por lo siguiente él está comparando activos financieros o activos como la propiedad raíz con nosotros mismos que somos un activo en sí mismo y está diciendo mira incluso puede ser cualquier inversión pero sobre cualquier inversión tendrás que pagar impuestos tus talentos y utilizarlos a su capacidad máxima o llevándolos hasta su máximo potencial tus talentos no pagan impuestos y esto lo que quiere decir es que nuestro futuro financiero se garantiza es cuando nosotros invertimos cultivamos y elevamos hasta su máximo potencial nuestros talentos nuestra experiencia nuestro conocimiento nuestras habilidades y yo pienso en lo siguiente yo recuerdo cuando comencé a interesarme por el tema de la bolsa yo me leía todos los libros que me encontraba realizaba todos los entrenamientos que me encontraba intentaba meterme en atmósferas que fueran enriquecedoras en ese sentido encontré algo que me apasionaba pero también encontré que era algo en lo que era bueno y era bueno no solamente porque cuando aplicaba el conocimiento funcionaba daba resultado sino porque mi personalidad mi carácter era el apropiado para hacerlo para hacer trading en ese momento o para invertir entonces claro yo encontré algo para lo que era bueno encontré un talento un talento innato escondido que hasta los 22 años yo no lo había descubierto pero a partir de allí yo me fui a muerte aprendiendo más entrenándome más teniendo una mayor exposición a atmósferas que me enriquecieran en ese sentido para desarrollar ese talento para desarrollar ese músculo que es mi cerebro y a partir de allí yo puse toda la carne en el asador y allí es cuando cuento que llegaba a la oficina a las 5 y media de la mañana me iba a las 10 de la noche iba a trabajar los fines de semana trabajaba los feriados trabajaba todo el tiempo todo el tiempo puliendo puliendo mis talentos aquí yo metería algo que le escuché decir a Arnold Schwarzenegger que es el Terminator él decía le preguntaron cuál era la clave de su éxito recordemos que Arnold Schwarzenegger fue Mister Universo fue Mister Olimpia el fisiculturista más premiado de todos los tiempos y le preguntan cuál es la clave de tu éxito y él dice la clave de mi éxito son las repeticiones entonces él hace la analogía de el ejercicio físico frente a todas las cosas que tenemos que hacer para tener éxito y sobresalir entonces él dice que las repeticiones es lo que me convirtió en Mister Olimpia y yo entendía cuando estaba haciendo ejercicio cuando estaba desarrollando un músculo que el ejercicio solamente comenzaba a hacer efecto cuando comenzaba a doler es decir que las cosas cuentan cuando comienzan a doler no desde cuando comienzas cuentan cuando comienzan a doler porque haciendo la analogía con el ejercicio físico es cuando comienza a doler que tú te enteras que el músculo se está comenzando a transformar eso también ocurre con nuestro cerebro ocurre con el desarrollo de nuestros talentos con el desarrollo de nuestras habilidades y con llevarlas hasta nuestro máximo potencial yo creo que cualquier joven que se enfoque en esto en las repeticiones sobre aquellas cosas sobre en las que tiene talento o que le apasionan creo que allí está garantizando su futuro financiero continuamos si el éxito depende de un buen plan una excelente educación ejecución y una mentalidad adecuada porque los negocios fracasan aún cumpliendo con todos estos factores algunos negocios son difíciles muchos de los restaurantes que abrirán este año van a fracasar si quieres ser un buen empresario encuentra un gran negocio y hay una diferencia grande tengo esta analogía al salir de la universidad uno de mis mejores amigos tenía un talento grandioso y fue a trabajar en la industria de acero y le fue bien pero no era la industria adecuada para estar en ese momento es importante subirse en el tren adecuado es mejor estar en un tren que va a 140 kilómetros por hora y no en uno que va a 50 por hora y tratar de empujarlo para que vaya más rápido así que hay una gran diferencia y hay algunas industrias en las que hay más oportunidad que en otras así que debes pensar en qué frente te quieres subir era dueño de la mitad de una estación de servicio cuando tenía 21 o 22 años con un amigo mío en la Guardia Nacional era un negocio lento y teníamos un hombre al lado que vendía más galones de gasolina que nosotros bajaba los precios y no me importa si eres una combinación de Steve Jobs y Larry Edison no vas a ser exitoso si tienes al lado un tipo vendiendo gasolina por debajo del costo el tren adecuado es lo más importante el tren adecuado es lo más importante miren yo creo que las personas que tienen negocio propio lo entenderán de una pero creo que todos ustedes podrán entender lo que explicaré existen negocios en los que tienes que invertir una gran cantidad de capital para que te genere un 10% de rendimiento en cambio existen otros negocios en los que invirtiendo una pequeña cantidad de capital obtienes un rendimiento del 20% ¿cómo te explicas tú eso? pues te lo explicas porque existen negocios que son más productivos que otros entonces yo diría lo siguiente yendo en la línea de lo que dijo Warren Buffett invertir muchísimo capital o invertir muchísimo tiempo o invertir todo tu talento todos tus conocimientos toda tu experiencia en un negocio que es poco productivo esto lo que significa es ir en el tren que no es el correcto para ti por lo menos no en ese momento pero si te pones listo o lista encontrarás que existen otras actividades o existen otros negocios que invirtiendo todo tu talento toda tu experiencia todo tu conocimiento obtendrás dos, tres, cuatro cinco veces seis veces más productividad o más resultados que en los que hubieses podido tener invirtiendo la misma cantidad o incluso más cantidad que en el primer negocio o en el primer escenario que he comentado debemos aprender a encontrar cuál es el tren adecuado cuál es el vagón adecuado o el correcto para nosotros porque si no lo analizamos si no entendemos bien este aspecto de nuestra profesión o de nuestros negocios o de las inversiones entonces podría ser que nos pasaremos toda la vida yendo a toda velocidad es decir invirtiendo gran cantidad de nuestro dinero o gran cantidad de nuestro conocimiento o gran cantidad de nuestra experiencia podría ser que pasaremos la mayor parte de nuestra vida yendo a toda velocidad en la dirección equivocada o lo que es lo mismo o viéndolo desde otro punto de vista si no entendemos esto podría ser que nos pasaremos el resto de nuestros días cavando en un pozo que ya está seco que sería lo mismo que si lo dijéramos en el campo de las inversiones que sería lo mismo que invertir en industrias que están en decadencia invertir por ejemplo en una compañía como Blackbuster en un momento en el que el alquiler de películas de VHS estaba en decadencia y el consumo de contenidos vía streaming estaba en auge entonces yo tengo que aprender a desarrollar ese olfato antes de continuar existe una variante de la inversión en valor que es la inversión en acciones de dividendos crecientes si este tipo de estrategias de inversión en activos que generan flujos de efectivo y de esta manera retroalimentar la maquinita de crecimiento de tu patrimonio personal mi sugerencia es que realices nuestro entrenamiento avanzado de dividend growth investing o de inversión en acciones de dividendos crecientes aquí debajo te dejo un link con todos los detalles explico paso a paso cuál es la estrategia que yo personalmente utilizo para ejecutar este plan de inversión de una forma que tenga sentido para nosotros que reduzca los riesgos y que nos permite aumentar el retorno potencial de nuestras inversiones aquí debajo un link revísalo y si tiene sentido para ti nos vemos en los entrenamientos no puede ser que gaste todo mi capital todo mi tiempo todo mi conocimiento o toda mi experiencia en algo que está en decadencia o en algo que es muy poco productivo o en algo que no le imprime velocidad a la consecución de los objetivos continuamos listos para trabajar tiene el nombre equivocado esta es una muestra de nuestra competencia si prefieres empezamos si llénelo hasta aquí siga debe ser de dos dólares trataré de mejorar adiós estoy celoso miren de quien es la mala suerte de pedirme gracias piensen que es mi invitación el sabor está bien ¿quieren aprender cómo atender a los clientes? sí quiero un cono de vainilla ¿un cono de vainilla? ¿algo más? no, así está bien es un éxito de ventas no hiciste nada malo toma tiempo nos ladra soy una clienta lenta gracias ¿ya había venido a Dairy Queen? ¿lo quiere con chocolate? quiero un brownie de chocolate fue uno de nuestros mejores tiempos si no te lo comes lo haremos ¿algo más? algo simple banana split por favor bien banana split doble si señor un hombre de verdad ¿qué quisiera? un Oreo Blizzard uno de los más populares ¿algo más? ah quiero un Reese's Blizzard bien muy popular claro me gusta la mantequilla de maní mantequilla de maní extra ¿se vieron cuál es la actitud de Warren Buffett? ¿se vieron cómo se divierte? ¿cómo juega? claro esto es muy importante porque al final nuestra actitud determinará nuestra altitud para ser felices tenemos que disfrutar el proceso para ser felices tenemos que disfrutar lo que hacemos para ser felices tenemos que disfrutar incluso mientras estamos metiéndonos en el fango porque estamos yendo en la dirección que nos hace felices porque estamos haciendo algo que disfrutamos me explico por ejemplo si tu sueño es tener una franquicia de McDonald's y seguramente al principio no tienes todo el dinero que necesitas para ir a tope con este negocio podría ser y me lo imagino me lo invento que al principio tú tendrías a pesar de ser el socio capitalista tendrías que ayudar a hacer la limpieza pero como ese es tu sueño serías feliz mientras barres esa es la actitud de Warren Buffett y observen a Bill Gates Bill Gates no es como Warren Buffett pero estoy completamente seguro que Bill Gates es amigo de Warren Buffett porque lo complementa en ese y en otros sentidos porque lo hace mejor persona porque le ofrece otra visión del mundo porque le aterriza muchísimos conceptos y de hecho muchísima gente habla mal de Bill Gates pero estoy completamente seguro que si Bill Gates verdaderamente fuera alguien malo alguien diabólico estoy completamente seguro de que no sería amigo de Warren Buffett pero yo lo que quiero resaltar es la actitud cuando tú te diviertes cuando tú juegas es cuando tienes una mayor posibilidad de ser creativo y la creatividad es el ingrediente principal de la imaginación y la imaginación es el ingrediente principal de cualquier cosa que nos lleve hacia la prosperidad hacia la consecución de nuestras metas y hacia el logro de nuestros objetivos más importantes tenemos que disfrutar el proceso mientras lo hacemos porque si no no llegaremos a ninguna parte continuamos señor Buffett en el pasado invirtió en China Corea del Sur a Israel y recientemente con Triggy Capital y Jorge Pablo Lehmann de Brasil en el negocio de Heinz ¿planea entrar en el mercado brasilero? no entiendo la pregunta bien la pregunta es hizo el negocio de Heinz ¿va a invertir luego en Brasil? no sé en dónde voy a invertir después eso es lo que hace mi negocio interesante si juegas golf y cada pelota que lanzas entra en el hoyo no sería interesante lo que es interesante es cuando es difícil y se sale del campo y cosas así me gusta el hecho de que no sé a dónde voy a ir después menciono la inversión de Israel en el 2006 en otoño recibí una carta de alguien que no conocía ni su empresa pero dijo mi nombre es Eitan Weigarmer y quiero hablarle de mi empresa Iscar la carta era de una hoja y media y dijo que si él vendía la empresa o su familia la única empresa a la que él quisiera venderla sería Bercher Hathaway y me interesó ellos podían venir de Israel y explicarme y fue claro que era una idea interesante les envié un correo y vinieron y compramos el negocio les dimos 4 mil millones de dólares por el 80% de una empresa que no habíamos visto Eitan decía ven a Israel a ver las plantas son maravillosas y le decía Eitan no voy a Council of Iowa estoy bien en Omaha y él decía no debes verla y yo no podemos hacer el negocio sin verla y dijo y si la compras vendrás a verla dije si la compramos iré así que la compramos y fui nunca había visto plantas como esa era la mejor operación que hubiese visto Eitan dijo por eso quería que vinieras le dije Eitan si la hubiese visto habría pagado más dinero y tenemos una gran sociedad con la gente en Israel pero no sé mañana nuestra sociedad con la gente de Brasil con Jorge Paulo Lehmann y sus asociados es genial conocí a Jorge Paulo cuando estaba con él en la junta de Gile y pude ser parte de ese negocio ellos hacen lo más pesado es una gran oportunidad para nosotros y no sé cuál será la oportunidad mañana con Jorge Paulo en diciembre pasado salí a Boulder Colorado y dijo tengo una idea que te interesará mejor que vengas así que fui y cuando regresábamos me dijo lo que pensaba con respecto a Heinz y dije cuenta conmigo y algo más que me impresionó de él después de decir eso y adentrarnos en la negociación me envió una página de descripción de gobernanza de cómo funcionarían las cosas entre nosotros y me envió una breve descripción de lo que él pensó que sería un negocio justo para nosotros no tuve que cambiar ninguna palabra ese es el tipo de personas con los que te debes asociar esta última parte me parece muy interesante porque describe bastante bien algunos aspectos de la personalidad de Warren Buffett que más me gustan lo primero es que es de una mente abierta ¿por qué? porque él está abierto a las posibilidades en espera de que en algún momento alguien le escriba o alguien le hable y toque la tecla adecuada ¿cuál es la tecla adecuada? desde el punto de vista de Warren Buffett cuando le hable en los términos o de las cualidades o de las variables que están dentro de su círculo de competencia o dentro de las cosas que él comprende y que sabe valorar entonces tener la mente abierta le permite encontrar estas pepitas de oro como es la de Israel que comentó al principio lo otro es es el negocio con los brasileros en la fusión de Kraft y de Haynes que antes se iban por separado y que ahora es Kraft Haynes ese negocio como anécdota comentar que ese negocio lo hicieron a un precio de 90 dólares por acción y las acciones de Kraft Haynes después de eso el negocio no empezó a ir tan bien se descubrieron algunas cosas que no iban bien y la cotización cayó hasta los 25 dólares si mal no recuerdo ahora mismo se está recuperando y está en niveles de 46 dólares el hecho es que él nunca se queja de esto porque lo que más aprecia Warren Buffett no es tanto si el negocio va bien o no va bien que por supuesto que le interesa que vaya bien sino en la calidad de la persona con la que se ha asociado nunca se ha quejado de los brasileros con los que hizo el negocio por ejemplo aquí dice ellos son los que hacen el trabajo pesado él fue el que me describió la oportunidad me describió también cuáles eran las características de la relación de negocios que tendríamos entre Berkshire y ellos durante la fusión y todo eso entonces él valora muchísimo la calidad de los socios la calidad de la persona creo que estas dos variables tener la mente abierta para poder encontrar aquellas pepitas de oro que encajen dentro de su círculo de competencia y valorar muchísimo la calidad del ser humano con la que va a hacer negocios creo que estas son algunas de las variables que más resaltaría yo de la personalidad de Warren Buffett muy bien espero que este video haya sido de valor para todos ustedes creo sinceramente que Warren Buffett es uno de aquellos mentores al que es interesante seguir y también por qué no decirlo al que es interesante imitar no solamente si nos gusta como inversionista o si nos gusta su filosofía de inversión sino que también se pueden imitar aquellas características que como ser humano son valiosas y que a nosotros nos permitirían subir nuestros estándares y mejorar la calidad de nuestros hábitos y aumentar la calidad de nuestro pensamiento si este tipo de videos te parecen de valor déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho escribe en los comentarios de qué otros mentores o maestros te gustaría que habláramos y antes de finalizar recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa son 15 videos que son gratuitos pero estarán disponibles solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con los detalles solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico muy bien me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias!